No, no, soy fierrero de toda la vida, soy de Ford y mi época era la de Ford de Lalo Ramos, el Gurí Martínez, toda la vida apoyando a ellos. Muy fanático, de verdad, muy fanático. De hecho, si me preguntaba algo de los motores de la época, yo le explicaba lo que era, el Ford tenía el caño de escape a la derecha, el Chevrolet tenía el caño de escape a la izquierda, los reconocía mucho y siempre me gustó, soy un fanático de lo que es en sí el turismo de carretera, porque creo que es la pasión de Argentina, es la cultura nuestra de ir a ver, de pasar el fin de semana con la familia, del asado, de ir en carpa, en el motorhome, o alguno con el auto y enganchado atrás de la calle al rodante. Yo viví un montón de eso, gracias a mi tío y a mi viejo, donde íbamos casi todos los fines de semana que me permitía, no me olvido, un fin de semana jugamos en reserva con Newells en Rosario contra Huracán, creo, y terminó el partido y agarramos el auto y nos fuimos a Santa Teresita que corría el TC, son ocho o nueve horas a ver el TC, llegando de madrugada y pegar la vuelta porque había que entrenar el otro día, pero me apasiona, me apasiona, últimamente no pude ir por todo esto, pero me apasiona. Bueno, es lo de los que siguen todos, Mariano Werner, que son los ídolos de... Pero siempre a mí me apasionó el Gurí, que creo que el Gurí es la bandera de los últimos años, hoy está Mariano también, que son de la misma ciudad. Pero bueno, siempre me apasionó de toda la vida, aunque no lo nombré, cómo pilotaba de Beneditti, Johnny Beneditti, que en esa época los autos no tenían ni siquiera control de tracción y salía de costado en todas las chicanas, y bueno, yo viví esa época, los últimos años del Pincho Castellano, con Ford, en Ford Naranja, bueno, son épocas que creo que, no sé si se van a volver a repetir, porque los coches en esa época eran totalmente diferentes a lo de ahora, y los tipos de verdad que manejaban de verdad al flaco traverso, manejaban y te divertías viéndolo. Así que, bueno, fue un momento único.